Gracias por esa efusividad, pero ahora, uy, ahora que veníamos entrando uno de los señores, pero no lo veo ya, creo que es el que está allá tan lindo, apenas me vio, apenas me vio el señor, dice, Patricia, usted lleva hartísimo en Sábados Felices, eso casi se le tuerce la boca, hartísimo, y yo le dije, ¿me está diciendo vieja? Uy, no, doña Patricia, ¿cómo se le ocurre? Yo le dije, es que he sido varias veces quinceañera, que es diferente, y me dijo, y con todo respeto, pero es que usted allá en la pantalla se ve alta y aquí se ve bajita, le dije, ¿me está diciendo enana? No, no, doña Patricia, le dije, es que soy modelo coupé, acuérdese que los perfumes finos vienen en el envase pequeño y el cianuro también, ¿oyó? Es que hasta mi marido me la monta, ¿cómo les parece que mi marido es piloto? En estos días le dije, mi amor, ¿me llevas a dar una vuelta en el avión? Y me montó en un dron. Bueno, pero yo no vine a hablarles de eso, yo vine a hablarles fue de las redes sociales, de cómo se ve la gente de Linda en las redes sociales. Una amiga mía le mete tanto filtro a las fotos cuando las sube, que yo la llamo hamburguesa de restaurante, porque solo se ve rica en fotos. No, es que es impresionante, en serio, se ven tantas cosas increíbles en las redes sociales, cosas muy impresionantes. Un tipo en la luna de miel subió el video, con la novia en los brazos, la tira en la cama, se le quita la camisa, se le quita el pantalón, y Rizaló que apenas hace. Y cuando ya está todo viringo, le dice a la mujer, mamita, todo esto es tuyo. Bueno, algo es algo peor en nada, papito. Mire, suben unos videos en las redes sociales tan ordinarios, más ordinarios que llevar menudencias a la oficina, se lo juro. Un tipo que a la hora de mostrar sus miserias, en una tanga narizona, una tanga narizona, él creía que se veía hermoso, pero se veía era el monstruo. Niña, se lo juro, se acerca a la cámara y dice, aguanto resto, ¿cierto? Ahora, ¿qué me dicen? Todas las peladitas montando videos bailando. Todas les dio por montar videos bailando. Parece que les pusieran electricidad en el trasero, que les diera chikungunya en las nalgas. Y suena la música y parece que estuvieran poseídas. Es terrible. Todas sacan un asiento, todas. Ponen el asiento y comienzan. ¿Qué creyeron que iba a bailarnos, señores? Yo sí no le jalo a eso. Yo la verdad, esto de las redes sociales y de los bailes y de todo, yo a eso no le jalo. Yo sí me respeto. La verdad, no le jalo a eso, pero los invito a que entren a mis redes sociales, a que conozcan mi perreo. Buenas noches.